Pero que bonito y sabroso Bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Pero que bonito y sabroso Bailan el mango los mexicanos Mueven la cintura y los hombros Igualito que los cubanos Con el sentido del rincón Para bailar y gozar Y hasta parece que estoy en La Habana Cuando bailando veo una mexicana No hay que olvidar que México y La Habana Son dos ciudades que son como hermanas Para reír y cantar Pero que bonito y sabroso Bailan el mango las mexicanas Mueven la cintura y los hombros Igualito que las cubanos Muchacho, mira, lo que te traigo de La Habana Mueven la cintura y los hombros Ay, que bonito y sabroso Se mueven las mexicanas Mueven la cintura y los hombros Mueven, 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 mueven Mueven, mueven, mueven Mueven la cintura y los hombros Oye, que hueves, 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 hueves La cintura y los hombros Vuelve la cintura y los hombros Ay, esa niña como baila yo la miro con un baile Y me lleno de asombro Vuelve la cintura y los hombros Goza mi mambo como él Lo dijo hoy mi more Vuelve la cintura y los hombros Cuánta rincura caballero Mi ritmo es para vos tatués Vuelve la cintura y los hombros Mexicana te estoy amando cosa buena Ven conmigo a Guarachán Vuelve la cintura y los hombros Que mueve, mueve, muevelo Pero que mueve, mueve, muevelo Vuelve la cintura y los hombros Este ritmo bien sabroso Te lo traigo de la Habana Vuelve la cintura y los hombros Con miroquimba Con bajo y campana ¡Vuelve la cintura y los hombros! ¡Vuelve la cintura y los hombros! ¡Vuelve la cintura y los hombros! CC por Antarctica Films Argentina